Se va a casar la vecina con un tipo que conozco yo Oh, 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 que guaguaco ¿Qué pasa por aquí? ¿Están gozando? Me dice que ella es muy buena y que siempre será feliz Ay, ay, oye, consejo que le di Ay, eh Piénsalo bien, piénsalo bien Yo la conozco, ya fue mi vecina, piénsalo bien La otra noche pasando por la casa de mi vecina Por su ventana entraba un hombre y ella con él se reía Decía, piénsalo bien, piénsalo bien Oye, ¿qué vas a hacer? Yo la conozco, ya fue mi vecina, piénsalo bien Y esa noche parado en la escalera de mi casa Tu novia a mí me invitaba a que le rascara la espalda Y otra cosa Piénsalo bien, piénsalo bien Yo la conozco, ya fue mi vecina, piénsalo bien Arrito, vamos Yo la conozco, ya fue mi vecina, piénsalo bien Qué problema, qué problema, qué no sé Tú no sabes qué yo sé ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? ¡Aye! ¡Dale palo! 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 ¡Dale palo!